Deja de hacer personajes como este y aprende a hacerlos así. Al filo del mañana es una película de acción de ciencia ficción de gran presupuesto de 2014 en la que un ejército de alienígenas ha invadido la tierra hasta tal punto en que la única esperanza es, como era de esperarse, Tom Cruise. Excepto que esta vez él interpreta a un cobarde inexperto que accidentalmente gana la habilidad de reiniciar el tiempo después de cada muerte, lo que le permite seguir intentando salvar el mundo hasta que lo logre. Y la mejor manera de describir esta película es que es esencialmente una adaptación cinematográfica de un videojuego realmente difícil en el que tienes que fracasar una y otra vez hasta que te vuelves lo suficientemente bueno como para superar el nivel. Y hay muchas cosas útiles que aprender sobre al filo del mañana porque a pesar de su horriblemente sosa campaña de marketing es realmente una de las mejores películas de su género. Sé que he bromeado con esto antes pero en este caso es realmente así. Solo hay que echar un vistazo a los créditos de los guionistas para entender por qué. La acción es asombrosa, los alienígenas son muy únicos, los personajes son convincentes. Es decir, tenemos a Tom Cruise y Emily Blount en exotrajes luchando contra monstruos. ¿Qué más se puede pedir? Pero yo diría que el punto fuerte de esta película que no solo hizo que se vendiera y produjera en primer lugar sino que también sirve de motor para todas sus buenas cualidades es el concepto. Ya hemos hablado antes de material de alto concepto pero esta película es la oportunidad perfecta para aprender y profundizar en el tema porque realmente da una clase magistral. En términos de cómo combina varios elementos conceptuales diferentes en uno al principio. En términos de cómo utiliza su concepto mejor que el 99% de otras películas en el medio. Y por último de cómo no deja que el concepto se interponga en el camino de la intimidad emocional al final de la película. Así que hoy vamos a analizar al filo del mañana de principio a fin a través de la lente del concepto para identificar no solo lo que la hace grande, sino también cómo todos nosotros podemos conseguir que se vendan y produzcan nuestros propios guiones de películas de alto concepto con actores super estelares como Tese y Emily Blount al frente. La primera lección conceptual que hay que aprender de al filo del mañana es cómo combina muchos elementos conceptuales diferentes en una película funcional, porque en la mayoría de los casos serían tres películas. El primer elemento conceptual principal es la invasión alienígena donde esencialmente una colonia de monstruos hostiles cayó a la tierra en un meteorito y luego mató rápidamente a todos en Europa. Lo que ahora ha llevado a la humanidad a lanzar un último asalto masivo y aunque es un elemento muy extraordinario que requiere cierta suspensión de la incredulidad, por sí solo está bien, porque normalmente el público está dispuesto a aceptar una cosa inusual por más irreal que sea. El segundo elemento conceptual es el bucle temporal en el que esencialmente el héroe Cage obtiene una inmortalidad creada en el tiempo que le permite despertarse en el día anterior a la batalla después de cada muerte y así seguir intentándolo una y otra vez. Y en la mayoría de las películas esto supondría un problema porque ahora estás pidiendo al público que acepte simultáneamente alienígenas y el viaje en el tiempo, lo que le da la sensación de que estás aplastando a la fuerza dos películas diferentes. Esto fue un problema en la guerra del mañana, por ejemplo, donde era como ¡Ey! hay extraterrestres y ¡Oh sí, por cierto, la humanidad acaba de descubrir el viaje en el tiempo también! No creo que eso funcione. ¿Cómo crees que eso se ve? Y la forma en que el filo del mañana hace que esto funcione es cazando el segundo elemento con el primero hasta el punto en que se convierten en uno. Cuando un alfa se mató, una respuesta automática se fue atribuida. El omega empieza el día de nuevo, pero ves, esta vez se puede recordar lo que va a suceder como tú. Entonces, toda la metodología de cómo los alienígenas conquistan el mundo se basa en que son capaces de aprender las acciones de su oponente y luego reiniciar la lucha para adaptarse y vencer. Es cierto, vamos a mentir. Y la forma en que Cage obtiene esa habilidad es matando medio accidentalmente a un alienígena alfa súper raro que está ligado a la colmena omega que controla el tiempo y ya sabes. Ahora uno es igual al otro. Si estás dispuesto a aceptar alienígenas con habilidades alienígenas no humanas, ya estás a bordo con el bucle temporal. Ahora solo hay una película en la que meterse. Obviamente, la capacidad de la gente para suspender la incredulidad siempre es diferente, pero solo digo que una película con zombies y un desastre natural bíblico siempre parecerá mucho más chunga que una película con zombies que provocan una inundación al rebasar una presa o algo así. Lo uno es igual a lo otro. El tercer elemento conceptual principal aquí es la tecnología del exotraje que también debería ser un problema porque no proviene de los alienígenas con el bucle temporal. No es como en Distrito 9 donde el armamento avanzado es robado a los alienígenas. Aquí los alienígenas no tienen armas físicas, pero la forma en que siga siendo orgánico es manteniéndolo lo suficientemente aterrizado. Verás, todos hemos visto videos sobre esos robots hidráulicos y demás. Forman parte de nuestra realidad actual hasta el punto en que ver estos trajes usados en un futuro cercano para luchar con un enemigo alienígena muy físico no suena demasiado exagerado. Si los trajes pudieran viajar en el tiempo y volverse invisibles, entonces sí. Pero no estas grandes prisiones de acero oxidado que funcionan con baterías, dan la sensación de ser una parte orgánica real de este mundo que no tienes por qué creerte por separado. Como con las capas de invisibilidad en Harry Potter y con los alienígenas ciegos con un oído increíble en un lugar en silencio. Al menos a los ojos de la mayoría cada espectador es diferente. De ninguna manera porque la magia y la invisibilidad no son lo mismo y además los extraterrestres no tienen buen oído y los exotrajes no son algo real y por lo tanto no puedo tomar esta película en serio solo veo cine real. Estés o no de acuerdo con ello, la cuestión es que como Hollywood ya ha hecho tanto, hay que echar mano de varias fuentes para crear algo nuevo y especial. Solo tienes que asegurarte de que el resultado sea bueno, porque una película con extraterrestres, superhéroes y dioses nórdicos es ridícula. Si tienes un universo cinematográfico en el que puedes normalizar estas cosas de película en película, eso es diferente, está bien. Pero cuando estás vendiendo todo esto al público a la vez, no es una película, son muchas películas diferentes luchando entre sí. La metáfora final perfecta de lo que quiero decir con todo esto es la enorme espada utilizada por la Rita Bratasky de Emily Blunt. Por sí sola esta espada está sacada de un anime japonés que debería parecer una tontería en un entorno occidental, pero como la vemos como parte de este enorme y tosco exotraje diseñado para luchar contra monstruos físicamente letales no parece tonta. Se integra como una pieza de esta cosa más grande a la que claramente pertenece. Y eso es lo que quieres aquí. Cada elemento conceptual extraordinario debe ser igual al otro. La lección conceptual intermedia es que casi todo lo que hace al filo del mañana se basa en sus principales elementos conceptuales, hasta el punto de que es difícil hacer justicia sin mostrar la película completa, pero hagamos un repaso rápido de lo más importante del segundo acto. El héroe principal es un cobarde de alto rango que nunca ha visto una batalla en su vida. Lo que encaja perfectamente en una película bélica de bucle temporal porque ahora puede ir de cero a cien. Es realmente convincente verle caer de bruces en el primer aterrizaje y luego mantener el visor puesto en el siguiente y luego mantenerse en pie en el siguiente y así sucesivamente. Es increíble verle pasar de ser un don nadie a un luchador de primera. Mientras que si Cage ya tuviera algunas habilidades de lucha, de repente un tercio de su viaje perdería su valor. La relación clave es la que Cage tiene con Rita, que no es cualquiera sino alguien que ya ha pasado por la misma experiencia en bucle en una batalla anterior. Lo que permite que la relación explore algunas cosas realmente únicas e interesantes porque ¿dónde vas a encontrar a una mentora que se haya vuelto tan insensible a la muerte que deje morir a su salvador? ¿En qué otro lugar encontrarás una relación mentor-alumno basada en que el mentor mata al alumno una y otra vez? Y también conduce a algunas cosas emocionales realmente poderosas, pero llegaré a eso más tarde. La cuestión es que como la relación se basa en elementos conceptuales puede ser algo muy especial. Lo mismo ocurre con la acción, los retos y los obstáculos. Cuando estamos asaltando Francia, todas las naves teledirigidas y la guerra con exotrajes contra alienígenas la distinguen claramente de otras películas. Como por ejemplo, con el gran problema inicial de tener que quitar el seguro del exotraje no es el problema más común de las secuencias de batallas. Y, ah, como la mayor parte de la acción aquí gira en torno al fracaso y la muerte, eso es lo que ocurre mucho más de lo habitual. No solo al héroe principal, sino también en otras circunstancias como con un actor secundario de primer nivel. La mayor comedia proviene del hecho de que Cage ha vivido el mismo suceso una y otra vez y, por tanto, posee mucha más información que otras personas, a veces en su beneficio, otras no tanto. Lo mismo ocurre con la trama, con el objetivo, las apuestas y la urgencia. Nuestro objetivo principal es aprender a luchar con el exotraje lo suficientemente bien como para salir de la playa con Rita y luego encontrar y destruir el Omega que nuestra habilidad temporal nos permite localizar. Mientras que la combinación de lo que está en juego y la urgencia viene del hecho de que se nos permite ser testigos de lo terrible que ocurre si fallamos, así como del hecho de que con cada reinicio temporal el Omega se acerca más a nosotros como un ojo alienígena de Sauron y de que podemos perder nuestra habilidad, lo que hace que la muerte real de mucho más miedo. Muchas de las localizaciones y sus contenidos también comparten esa misma fuente especial, no solo en la playa asaltada con los exotrajes, sino también en lugares más pequeños como la sala de reuniones de Cage y Rita, que cuenta con estos mortíferos dispositivos de entrenamiento para simular los ataques alienígenas y añadir esa sensación extra de peligrosa emoción. Incluso en el cuartel general del ejército, Cage se desenvuelve con la misma táctica de fallar y aprender en la playa, lo que hace que este lugar tan corriente resulte mucho más entretenido. Por no mencionar que todo el segundo acto es básicamente una lista interminable de montajes y desenlaces. Es realmente satisfactorio ver a Cage encontrarse con esas cosas grandes y pequeñas y luego resolverlas en otro bucle. Siempre es satisfactorio para el público dedicar tiempo a algo y que luego vuelva a justificar ese tiempo, igual que en volver al futuro. De nuevo, por favor, mira la película completa y todas las escenas teniendo en cuenta esto. Pero la cuestión es que los cineastas ven la mayor parte del medio de las películas como una especie de sección de diversión y juegos, en la que van por todos los elementos conceptuales con el fin de ofrecer una experiencia única y especial. Utiliza lo que tienes para hacer cosas que solo tú puedes hacer tanto como puedas. Porque si no, ¿qué sentido tiene? La lección de concepto final que hay que aprender aquí es cómo al filo del mañana no deja que sus elementos conceptuales se interpongan en el camino de un final íntimo y personalmente emotivo. Como mencioné, la misión de Cage de salir de la playa con Rita es todo diversión y juegos hasta que finalmente no lo es. Al final tenemos que enfrentarnos a las consecuencias de pasar todo el día, todos los días con esta mujer a la que vemos morir una y otra vez. Y poco después dejamos atrás la emoción de la playa, dejamos atrás los exotrajes y la guerra alienígena y por un momento solo nos concentramos en estas dos personas. Lo que nos hace darnos cuenta de que Cage se ha acercado demasiado a Rita como para dejarla ir. Así como que la razón por la que Rita sigue intentando mostrarse tan fríamente distante es porque sabe por experiencia lo que es perder a alguien importante una y otra vez. Todo ello es crucial para que comprendamos lo que sienten el uno por el otro y podamos interesarnos por su relación y por ellos. Muchos de los grandes elementos conceptuales de la superficie pasan a un segundo plano, pero es un precio que hay que pagar a cambio de una emoción íntima. Y cuanto más nos acercamos al final, más se aleja el concepto. Cuando por fin descubrimos la verdadera ubicación del Omega y nos disponemos a derrotarlo de una vez por todas, sufrimos un accidente y, como consecuencia, perdemos la capacidad del bucle temporal. Obviamente es un fastidio porque es un ingrediente clave en la película, pero en última instancia la única manera de que el final tenga un mayor sentido de lo que realmente está en juego es deshacerse de la red de seguridad. La localización, por otro lado, cambia de una emocionante playa de guerra a un tranquilo París nocturno. Hay alienígenas y rápidos momentos de acción, pero no de la misma manera bombástica. Ahora es mucho más una guerra de desgaste que de exceso. No luchamos tanto como intentamos sobrevivir lo suficiente para llegar al Omega. Puede que los exotrajes ya no jueguen un rol, pero la compensación es que, al ocurrir menos cosas, cada acción y elección tiene más valor. En esta lucha no estamos animando a los personajes, sino más bien conteniendo la respiración. Y al final ya no hay bucle temporal, ni exotrajes, ni ejércitos humanos o alienígenas. Son solo dos personas que nos importan en un pequeño espacio oscuro intentando superar a un monstruo para volar su nido. Lo cual está muy lejos de la emoción conceptual de la sección de diversión y juegos, pero al mismo tiempo es mucho más emocionalmente poderoso de lo que podría ser. La cuestión es que no importa lo asombroso o especial que sea un concepto, nunca dejará tanta huella como la emoción humana más básica. El simple hecho de que Leo DiCaprio entre en su antigua casa para enfrentarse al recuerdo de su esposa muerta siempre causará un mayor impacto que un protagonista sin nombre que lucha contra un ejército sin rostro mientras dos líneas temporales chocan entre sí. A mitad de la película es donde quieres deslumbrar al público con estridencias únicas y diversión, pero al final lo que cuenta es lo contrario conocido. Por eso, Civil War siempre será más recordada que los otros finales de superhéroes que ya has olvidado. No deseches por completo tus elementos conceptuales, pero cuanto más lejos llegues, prepárate para sacrificar la superficial cantidad en favor de una calidad emocional profunda y personal. Porque en definitiva, la estructura de alto concepto que deberías aprender de al filo del mañana es esencialmente esta. El principio es donde vendes la idea a la gente, el medio es donde impresionas a la gente y el final es lo que le dejas a la gente. ¿Puedes hacer una secuela por favor?